Ya está amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que viví a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que si con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname De donde vuelve la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Y no más recuerdo Y me dan Tantas ganas Y no me puedes negar Que tú también Tienes ganas En que si con el que vives Y no te sirve para nada Anda ya perdóname De donde vuelve la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Quiero ver tu piel Deep Vuelve la tienda Vuelve la tienda Vuelve la tienda Vuelve la tienda Jóndra Vuelve la tienda Vuelve la tienda Mo Lo Le